Con lo tranquilito que estaba haciendo este mes de agosto Apenas había noticias Estaba todo muy muy incluso demasiado tranquilo Y baños nos saltan con lo que nos salta Bueno, sed bienvenidos y bienvenidas a la tribu de Wakanda Hoy vamos a hablar de un tema De un tema que yo diría que tanto me decepciona como me cabrea Luego explicaré por qué Pero como os podéis imaginar Pues es del tema que se lleva hablando en las últimas 48 horas en internet Que vamos, que está el tema que arde Pero que arde literal, eh No es otra cosa que esa ruptura de negociaciones entre Sony y Marvel Studios Disney Para prolongar el uso de Spiderman dentro del universo cinematográfico de Marvel Vamos hoy a hablar aquí de ese tema aquí en la tribu de Wakanda Así que ponedos el cinturón Lavados la carita, despejárosla Porque se avecinan curvas Y estoy seguro de que Digas lo que puedas decir sobre este tema Puede crear controversia Bueno, pues vamos a empezar Por de qué parte todo este tema, ¿no? De dónde viene el hecho de que Tanto Sony como Disney y Marvel Studios No hayan llegado a un acuerdo Para seguir utilizando al personaje dentro del UCM Lo habréis leído en miles de sitios Como me ha pasado a mí Lo habréis visto en miles de canales Como me ha pasado a mí Pero yo aún así voy a explicarlo brevemente Como bien todos sabéis ya Los derechos cinematográficos de Spiderman Pertenecen a Sony En su momento cuando Marvel estaba tan mal Y estaba a punto de entrar en quiebra Marvel vendió esos derechos a Sony Y Sony pues Cogió el personaje por Ahora mismo, la verdad que no lo sé Por un porrón de años Bien, pues cuando ya empezó a coger fuerza al UCM Y se empezaron a hacer tantas películas correlacionadas Y demás En la fase 2 Kevin Feige estaba muy interesado En contar con Spiderman En este universo cinematográfico de Marvel Lo cual le llevó a negociar un acuerdo con Sony Para que Spiderman pudiera aparecer en el UCM Ese acuerdo consistía en que Marvel Studios Disney Recibía Un 5% ¿Vale? Un 5% de los beneficios En taquilla Es decir Una mierda Porque sí, una mierda La libertad creativa Siempre y cuando no fueran decisiones demasiado controvertidas Que Sony viera con muy malos ojos Del personaje de Spiderman Sin olvidar por supuesto De que Spiderman podría aparecer En otras películas del universo Marvel Con otros personajes Y en principio Salvo lo que pudiera poner en la letra pequeña Y sea Una parte del acuerdo tan mínimo Que ni siquiera se ha hecho público De que Sony recibiera alguna retribución Alguna forma de pago Por la participación de Spiderman En esas películas Marvel tendría la libertad Para utilizar al personaje Pero Sony en principio No recibiría nada Y toda la recaudación De merchandising Del personaje Que ojito Esto no será poco dinero Tampoco eh Y por parte de Sony Pues Sony ponía La pasta De financiación De la película La producción Publicidad y demás Y le decía a Marvel Tenéis tanto dinero Con esto Apañarosla Y si hemos dicho Que el 5% Era para Marvel Studios Disney Pues el 95% Restante De la recaudación En taquilla Era para Sony Teniendo en cuenta Que Spiderman Home Comics Recaudó 880 millones Con un presupuesto De aproximadamente unos 175 Y por entonces Con esa recaudación Se convirtió en la película Más taquillera del trepamuros Hasta que llegó este verano Spiderman Far From Home Spiderman Lejos de Casa Que ha recaudado de momento 1110 millones de dólares Lo que ha convertido a esta película No solamente en la más taquillera De Spiderman Que se ha hecho hasta la fecha Sino también en la película Más taquillera de Sony Con un presupuesto Aproximadamente De unos 160 millones de dólares Para empezar Esto no quiere decir Que una película Por más taquillera que sea Sea mejor que otras Lo cual quiere decir Que a Sony Le ha salido muy bien la jugada A Marvel Disney también Porque ha podido aprovechar A un buque insignia De la casa de las ideas Como Spiderman Y eso también En cierto modo Pues quizás haya Enganchado a más gente Que vaya a ver las películas Pero aquí Sin duda alguna La que ha hecho Mi modo de ver Un buen negocio Ha sido Sony Porque ha sido Poner la pasta Tampoco una barbaridad De presupuesto Para lo que suelen costar Estas producciones Ha puesto la pasta Les ha dicho Toma esto tenéis Y con esto os apañáis Marvel ha hecho las películas Y oye La verdad es que muy mal No ha salido el resultado Pues bien Se ha estado hablando De que Disney Marvel Studios Quería ahora financiar Al 50% de las películas Lo cual también conllevaba Que quería La mitad de la recaudación Sony ha dicho Que ni de coña Que se mantenía lo mismo Lo cual ha hecho Que llegados a este punto Según parece Según parece Según ha contado Sony Las rupturas de las negociaciones Se deben a culpa de Disney Que Disney se ha plantado Y ha dicho Que hasta aquí Bueno pues resumiendo Que con todo esto Kevin Feige no va a producir más Las películas de Spiderman Sony publicó unos tweets En un comunicado Que es que estaba muy liado Que iba a estar muy liado Con la producción de películas Y ahora encima Con una producción de series Bueno en fin Lo que nos quieran contar Porque yo la verdad Sinceramente El comunicado de Sony Yo no me lo creo Aquí ya entra la especulación Y el pensamiento de cada uno Y cada uno puede pensar Lo que le dé la gana Pero yo no me creo Que Kevin Feige Se lave las manos O la propia Disney Y le diga a Kevin Feige No De Spiderman no te encargues Como he leído Porque vas a invertir tiempo Y energías En hacer un producto Que no pertenece En realidad Ni a la compañía Yo no me lo creo Pero bueno ¿Qué va a pasar ahora? Pues a ver Si continúan haciendo películas Con este Spiderman Con esta historia Que hasta ahora La han marcado Pero sin referencia A alguna al UCM Y sin ninguna otra Aparición de personajes Será un poco Bastante raro Un poco bastante Y tampoco pueden hacer Como que sí Que siguen en el UCM Pero en realidad No lo están Porque No van a hacer referencias A medias No tendría ningún sentido Al igual que no tendría ningún sentido Hacer otro reinicio de franquicia Con otro actor Y demás O sea Sería una gilipollez Que sí Que el personaje podría aparecer En Venom 2 Podría aparecer en Morbius Que se está haciendo ya en el Leto Podría aparecer en la película De Craven si es que se realiza Podrían sacar una tercera película Una cuarta Las que quisieran Porque eso es otra cosa La idea de Sony Es sacar una película de Spiderman Cada dos años Cosa que Marvel En principio No contemplaría Porque lleva otra idea En cuanto a lo que es su calendario Y a la hora de producir películas Con cierto margen De fechas de estreno De lo que supone A cada personaje La verdad De toda esta movida Yo soy de los que piensa Que están condenados A entenderse ¿Vale? Yo lo pensé Desde el primer momento No me quiero poner Ninguna medallita ¿Vale? Yo lo estoy diciendo Porque quiero decirlo Y ya está Pero yo de verdad Que pienso eso No porque ahora Se hayan calmado las aguas Y yo haya hecho este vídeo Pues un día y medio Después de que saliera la noticia En fin No van por ahí los tiros ¿Vale? Yo de verdad Pienso que están condenados A entenderse Que tanto Sony Necesita a Marvel Studios Disney Como Marvel Studios Disney Necesita a Sony Pero lo necesita Por el hecho de Spiderman Es que están condenados A entenderse O sea Todo el problema Es el que es Y es esto ¿Vale? Es la tita Es el dinerito Es la pasta Y al final Sabe Marvel que Spiderman Es un personaje muy importante Y Sony sabe Que con Marvel Studios Con el UCM Utilizando a Spiderman Que está en propiedad suya Pues sabe que tiene ahí La gallina de los huevos de oro Y sería de locos Sería de locos Aunque yo desde luego Tengo que estar de acuerdo Con Sony En que yo no le daría El 50% tampoco ¿Vale? Hasta ahí estoy de acuerdo Pero Tanto como una ruptura De negociaciones Tanto como Lo que nos han vendido De que Spiderman No aparecía en el UCM más Yo no creo que eso pase La verdad Yo lo que sí que creo Es que Sony Se encargue de las películas De Spiderman Sin la mano de Kevin Feige Sin que tenga nada que ver Nadie del UCM Quizás sin que no tenga Nada que ver nadie del UCM Tampoco A ver Marcándole A lo mejor Ciertas pautas ¿No? Para que no Se despegue tanto El personaje De lo que hemos visto hasta ahora De la historia Que hemos visto hasta ahora Pero Haciendo ellos mismos Las películas Ellos eligen el cast Al 100% Si es que no lo hacían ya antes Que yo la verdad no lo sé Ellos eligen al villano En fin A fin de cuentas El guión Lo que sería la historia De la película Y el tono que le quieran dar Y demás Y luego esporádicamente Pues cuando hay una reunión De vengadores O una reunión de personajes Pues Spiderman Aparezca en el UCM Yo creo que eso es lo más factible Que pueda pasar Si no llegan a un acuerdo económico En cuanto a lo que se refiere El producir Las propias películas De Spiderman Ojo Igual llegan a un acuerdo económico A lo que se refiere A la aparición Del personaje Con En otras Digamos Franquicias En otras En otras sagas De personajes Y en lo que respecta Al trepamuros Pues simplemente Las películas de Spiderman Se encarga Sony Porque es que además A mi me hace mucha gracia O sea Esto es una jugada muy buena Pero Para quien es muy buena Para Sony o para Disney Porque si vale Si han filtrado esto Por parte de Disney Por parte de Marvel Studios Es una manera Para que como se ha visto Se le eche encima A toda la gente A Sony Se les ataque Se les presione En fin Todo lo que se ha podido ver Pero también hay que decir Que esto Si es una jugada de Sony Tampoco está mal ejecutada Porque esta semana Es la de 23 El evento anual del año Más importante De los productos audiovisuales De Disney Lo cual también Se puede traducir Como presión para Disney O Marvel Studios Para que rectifiquen Su postura Y no se encierren Tanto en su postura Ni en no ceder nada Y en tragar En cuanto a Sony O sea Yo aquí realmente No sé muy bien Quien sale más o menos Perjudicado Porque la verdad Que haya podido hacer Que esto llegue a hacerse público Que haya podido filtrar Esta ruptura de negociaciones O como queramos llamarlo Yo creo que le ha salido Un poco el tiro por la culata Porque si Vas a perjudicar A la otra compañía Pero a ti también Te va a salpicar En cierta manera En fin Yo personalmente Como ya he dicho Creo que están Condenados a entenderse No es que se haya acabado Spiderman en el UCM De momento Las negociaciones Están paradas Es decir Están en stand by No hay negociaciones En curso Pero eso no quiere decir Que Sony y Disney Hayan roto relaciones Para siempre Que no puedan volver a hablar Nunca jamás Al final todo esto Se resume al dinero Hay que recordar Que hace no mucho Cuando parecía Hecha ya la venta De Fox A Disney Y todo lo que conllevaba Los personajes De los 4 fantásticos Y de los 6 men Hubo ahí Unos meses De duda De incertidumbre Que parecía Que al final No se iba a hacer Ya se daba por hecho Al final Disney No puede comprar A la Fox Con lo cual quiere decir Que no tendremos Ni 4 fantásticos En el UCM Ni a los 6 men Parecía que se había Entrometido Comcast Parecía que ponía Más pasta Al final Disney Si no recuerdo mal Puso más dinero O se respetó el acuerdo No estoy seguro Ahora mismo no lo recuerdo Y al final Pero resumiendo Que al final se hizo Y al final se consiguió Y yo creo que con esto Va a pasar algo parecido Habrá que esperar Habrá que ver Como finalmente se desarrolló esto Yo desde luego Si que quiero a Spiderman En el UCM Yo considero que Spiderman Tiene que estar Con el resto de los personajes De la casa de las ideas Y ahora vamos Con lo que me cabrea Realmente de todo este tema Independientemente ya De que no se pueda llegar A un acuerdo Porque como os he dicho Estaba decepcionado Y cabreado Digamos que esta primera parte Que os he dicho Es la decepción De que no se pueda llegar A un acuerdo De que de momento Tengamos esa incertidumbre De que va a pasar con Spiderman Y ahora vamos a hablar De lo que realmente Me cabrea Pero me cabrea A unos niveles Que es que me enciende Es que de verdad Me enciende Vamos a ver Yo puedo entender Y puedo respetar A cualquiera ¿Vale? Porque al final Porque al final las opiniones Son gustos Y gustos colores ¿Vale? Cada uno tiene la suya Y es libre de tenerla Siempre y cuando Sea con un respeto Y sea con una forma De digamos Una forma correcta Al fin y al cabo ¿No? De expresar tus opiniones De manifestar lo que piensas Lo que sientes Y oye Muy bien Tú piensas eso Me alegro Guay Habrá veces que estemos de acuerdo En algo Habrá veces que a mí O a ti Nos la trufe En un tema concreto Que piense la otra persona Y habrá veces que estaremos En total desacuerdo Me parece muy bien Pero lo que yo no puedo soportar Lo que no aguanto Lo que no puedo ver Con buenos ojos Es que se vayan repartiendo Carnés de fan ¿Vale? Carnés de fan de Spiderman Eso es un tema Que me toca a mí mucho La moral ¿Qué pasa? Que si quieres que Spiderman Se quede en el UCM Eres un puñetero fanboy Si te has leído más O menos cómics O no te has leído ninguno Y simplemente has visto Seres de televisión O películas No puedes ser fan de Spiderman Me parece muy bien Que la argumentación De algunas personas Puede ser que no le guste Cómo se ha recreado Spiderman a la pantalla La omisión de toda la historia Del tío Ben Esta tía May que tenemos Que parece de todo menos La típica abuelita Que es la tía May De momento Cero referencias De lo que supone La amistad que tiene Peter Parker con Harry Osborn El hecho de que Zendaya Cosa que a mí tampoco me gusta Sea MJ Y por supuesto Algo que no le gusta Mucha gente Que este Spiderman Vaya relacionado con Tony Stark Y con todo lo que supone Iron Man Como os digo Yo esto lo puedo entender ¿De acuerdo? Pero que se esté celebrando Que Spiderman vuelva a Sony Vamos a ver Yo insisto Cada uno puede tener su opinión Y es respetable Pero de verdad Spiderman va a estar mejor en Sony O sea ¿Quién te garantiza a ti Que en Sony Te vayan a hacer Una mejor película de Spiderman? Cuando aún encima Te están diciendo Que van a mantener El tono Que van a continuar El camino Que ha empezado en el UCM O sea Todo lo que pueda decir Por querer a Spiderman en el UCM Que tú eres fan De Marvel Studios Y no de Spiderman Que eso me toca los cojones Todo lo que pueda decir eso De verdad prefiere eso Y tener A Spiderman En un universo En el que sí Podrás ver a Norman Osborn Podrás ver a Venom Podrás ver a Carnage Podrás ver a todos esos personajes Que tanto queremos ver Enfrentarse a Spiderman Yo el primero Pero que eso conlleve A que no haya ninguna aparición Con el resto de los personajes Del universo Marvel No volver a verlo Con Doctor Strange No poder verlo Con los futuros Cuatro Fantásticos No poder verlo Con los futuros X-Men ¿En serio? ¿En serio es mejor eso? Si al final llega a un acuerdo Y Sony hace sus propias películas Y Spiderman puede participar En el UCM O Marvel continúa Pudiendo hacer las películas De Spiderman Y siga apareciendo en el UCM Y incluido Pues el hecho de meter mano A Venom A Carnage A Morbius A todos los villanos De Spiderman Pues Oye Perfecto Perfecto Habrá que ver A qué punto llegan Dónde llegan Estas negociaciones Que ahora mismo Están paralizadas Pero ¿Sería mejor Que Spiderman vuelva a Sony Y se olviden del UCM? Omitirlo por completo Peter Parker no ha existido No se lo nombra Y punto Ni en las películas de Spiderman Ninguna referencia Continuamos con la historia Y punto Yo ¿Qué queréis que os diga? Yo Yo no le veo ni pies ni cabeza Yo no le veo ni pies ni cabeza Me vuelvo a repetir Me parece muy bien que me digas Que no te ha gustado Cómo están haciendo este Spiderman Me parece muy bien Que te gustara más el Spiderman De Andrew Garfield Me parece muy bien Que te gustara más el Spiderman De Tobey Maguire Yo de esas cinco Que se hicieron Realmente solamente hay dos Que no me gustaron en su momento Las otras tres me gustaron Y en su momento Me gustaron bastante Pero estamos hablando De tener El universo cinematográfico De Marvel completo Los Vengadores Los Cuatro Fantásticos Los X-Men En este caso A Spiderman Vale Tenemos a Hulk Un poquito ahí con pinzas Porque pertenece a Universal Y lo van metiendo Como lo van metiendo Pero bueno Lo tenemos Yo de verdad Es una cosa que no entiendo Cómo Puede haber gente Que se alegre de esto De que perdamos A un personaje tan importante Con que a lo mejor Pueda salir beneficiado En lo que se refiere A las recreaciones De historias de Spiderman Individuales Que eso no lo niego De acuerdo Tampoco te garantizan Que vaya a ser así Y repito Más cuando te están diciendo Que quieren seguir la línea En que ha marcado el UCM Que también voy a decir una cosa No voy a ser hipócrita Yo quiero a Spiderman Dentro del UCM Pero si se va a Sony Yo voy a ver sus películas Porque me gusta Spiderman Porque me encanta Spiderman De hecho es uno de mis personajes favoritos Pero eso no quita Que yo pueda querer a Spiderman Dentro del UCM Que yo quiera seguir viéndolo Relacionándose con otros personajes Como en el cómic Si se prefieren ver historias Que te cagas Que nadie te las garantiza Y solo verlo en Sony En un universo cerrado De Spiderman Pues bueno Si lo que podemos ver son Historias decentes Historias buenas O incluso historias que te cagas Que aún no lo sabemos Con Spiderman Con el resto de los personajes De Marvel Pues oye Yo personalmente Me quedo con lo segundo Y si las películas de Spiderman No me gustan Las criticaré Y si me gustan Diré que me han gustado Y si me han parecido normales Diré que me han parecido normales Las he disfrutado y punto Además todo esto apuntaba De que Este Spiderman en el UCM Iba a tener un desarrollo de años Y que con el tiempo Podríamos ver a otro tipo de Spiderman Quizás más maduro Más adulto Con otra perspectiva Eso sí Con un Spiderman chistoso Porque para los que no le gusten Los chistecitos y demás Spiderman es un personaje chistoso Y eso lo sabe todo el mundo Con lo cual a lo mejor Podríamos tener una versión más adulta De este Tom Holland De este Peter Parker Pues con sus toques de chiste Y demás Yo creo que Los tiros iban por ahí Si pasadas dos o tres películas Esto siguiera igual Pues yo sería el primero que diría Vale Esto no me gusta La verdad Yo me esperaba otra cosa Yo pensaba que esto iba a cambiar Cosa que no ha hecho Pues tengo que reconocer Que al final han mantenido La misma línea Etcétera 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 Porque yo soy de los que cree Que esto iba a tener Un desarrollo y un cambio Y ya hemos visto Que no se nos olvide Tres inicios Tres inicios de Spiderman Con tres actores diferentes A mí personalmente No me molestó Que me dieran lo del tío Ben Cosa que ya se sabía O incluso lo de la picadura De la araña Puede gustar más Puede gustar menos Yo soy el primero Que en Spiderman Hot Comic Hubo cosas que me encantaron Porque las vi nuevas y frescas Y hubo cosas que no Pero tampoco creo que maltrataran al personaje Tampoco creo que se haya hecho una mierda Con Spiderman Porque es que me hace mucha gracia Parece que si no me he leído 50 cómics de Spiderman No puedo ser fan de Spiderman Como he dicho Parece que si te has podido criar Viendo la serie de los 90 Y que si has crecido Con las películas de Spiderman Y a partir de ahí Se ha despertado tu curiosidad Y has leído Poco o mucho Me da igual De lo que sea de Spiderman Parece que no eres un fan Mira Que dejen de regalar Canes de fan Que se dejen de dar lecciones A los que se creen Que son inferiores a ellos Y respetemos un poquito A todo el mundo Porque a mí me parece muy bien Que el que se haya leído 20.000 cómics de Spiderman Que el que conozca De pe a pa su historia Que el que sepa Absolutamente todo De trepa muros Pues pueda dar su opinión De que no le guste Este Spiderman Y que considere Que en Sony Puede estar mejor ¿Vale? Es respetable Esa opinión es respetable Ahora bien Lo que yo no puedo aguantar Lo que me escuecen los ojos Cada vez que lo veo Es que estén diciendo Es que no Es que el personaje en Sony Va a ser mejor tratado Es que Si no has leído cómics Sabrás que este Spiderman Del UCM No es el fiel Es que Pero vamos a ver Que manía Con mezclar cómics Y películas Que llevamos años así Y ya queda demostrado Que las películas Son diferentes Son adaptaciones Y no son adaptaciones 100% fieles Es que la personalidad De este Spiderman No es el Spiderman Que todos conocemos Bueno Vale ¿Y qué? Y a lo mejor Tú no estás abierto al cambio Pero a lo mejor Otras personas sí Yo puedo respetar La opinión de otra persona Aunque no esté de acuerdo Con mis ideas Pero lo que no puedo consentir Es que Te llamen fanboy De que te llamen Seguidor del UCM Y no seguidor de Spiderman Porque quieras Que siga con Marvel Que siga al fin y al cabo Con su creadora Vale Está bien Marvel Studios no Me refiero Creadora como Marvel Como compañía Porque lo que no hay que negar Tampoco es Lo que supone La marca Disney Marvel Studios Porque como ahora Por ejemplo Mucha gente Se haya enganchado A Spiderman Por la saga De los Vengadores La saga De Marvel Studios Pues a lo mejor Veáis Sony Una bajada significativa Porque mucha gente Yo estoy seguro De que ha ido a ver Homecoming O Far From Home Por la relación Del universo cinematográfico De Marvel Porque a lo mejor En otras circunstancias Sí Le gustaría ver una película De Spiderman Pero no va al cine A verla Se espera verla En casa En fin Tribu Resumiendo Que ahora mismo Está la cosa muy parada De momento No hay noticias De que Spiderman Vaya a seguir en el UCM De momento Por lo menos Hasta que no se retomen Las negociaciones Y veamos finalmente Cómo queda la cosa Si llegan o no Acuerdos Si no Yo pienso Como he dicho Que están condenados A entenderse Que al final Les toca irá De un lado De otro Más o menos Y al final Pues todo volverá Como estaba O si no Como he dicho Pues parecido En plan de que Sony haga sus películas Y Spiderman Aparezca en el UCM Y respecto a la gente Que se alegre A la gente Que esté disfrutando Con esto De que Spiderman Se marche Y se ría De los fans Del universo cinematográfico De Marvel O incluso De los propios fans Que no son igual Que ellos De Spiderman Pues oye Y yo de verdad Que no soy nadie Para dar lecciones De nada Tampoco a nadie Pero yo si que veo Un poquito de mala baba Estar disfrutando Estar riéndose De que la gente Pues porque le guste El universo Marvel Se le tenga que decir Que no es fan de Spiderman O que si yo me he leído Más cómics Soy más fan de Spiderman Que tú Yo sé la historia De Spiderman A ti te gusta este Spiderman Porque Disney y Marvel Tiene a todo el mundo Encandilado Y no se le puede decir Nada malo O sea De verdad Somos ya todos Mayorcitos Y hay muchísimos canales Y mucha gente Que no tiene ni siquiera Canales de Youtube Que no reciben Ningún favor Ni ningún dinero Por parte de Ni de Disney Ni de Marvel Y o sea Dicen su opinión Dicen lo que sienten O sea A veces Decir lo que se siente Y no te piense Con lo que vas tú No quiere decir Que seas el mamacruo De una compañía O que te estés beneficiando De algo No Muchas veces Las cosas son así Así que que cada uno Sea fan a su manera Que le guste más Una cosa u otra Respetando a los demás Pero Sin dar carnes Porque aquí Nadie está para dar carnes Bien tribu Pues dejadme en comentarios Lo que pensáis de este tema Si Spiderman con Sony sí Si Spiderman con el UCM sí No En fin Comentad un poquito Cómo estáis viendo Toda esta situación Y cómo lo estáis viendo También en redes sociales Todo Si os ha gustado este vídeo Por favor ya sabéis Cómo va esto Dejad un buen like Suscribidos al canal Para más contenido como este Y relacionado con el mundillo Compartid este vídeo Para que cada vez más gente Conozca la tribu de Wakanda Y a ver si de esta manera Conseguimos ser más miembros En la tribu Podéis seguirme también En redes sociales Que tenéis al final del vídeo Y en la caja de la descripción Y bueno Pues relacionado con este tema Te guste lo que te guste Spiderman En un sitio u otro Hayas leído más o menos Hoy más que nunca Spiderman Forever